Luego de una plática realizada a puerta cerrada entre autoridades federales y municipales con integrantes del ejido Felipe Carrillo Puerto, se tomaron acuerdos que fueron especificados en una minuta de trabajo y que dieron paso a la apertura de la vialidad a vehículos automotores en las vías federales a Mérida y Valladolid. Fue elemento importante la buena disponibilidad del ejido, en tanto que el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por fin dio la cara y leyó el documento. Previamente a la reunión, que inicialmente debió llevarse a cabo en la Sala de Cabildos, circularon invitaciones a los diferentes medios de comunicación para que cubrieran el evento que finalmente se desarrolló en la palapa del Edil Gabriel Carballo Tadeo. En la Junta, realizada a puertas cerradas, acudieron además el presidente del comisariado ejidal, el delegado de Gobernación en el Estado, el director de la SCT en el Estado, el ingeniero Arturo Bolaños Medinas, delegado de la Procuraduría Agraria, el inspector general de la Policía División Caminos, el delegado de la PGR y el representante de la Zagarpa, así como el presidente municipal de Carrillo Puerto. Entre los acuerdos que fueron plasmados en la minuta de trabajo, se considera que la Procuraduría Agraria acompaña elegido a la gestión ante el Tribunal Agrario del Distrito 44 para efectos de dar celeridad y agilización del proceso legal de afectación de las tierras elegido Felipe Carrillo Puerto. El comisariado ejidal analizará la propuesta de pago que haga la dirección de desarrollo carretero respecto de la superficie afectada y, en caso de aceptación, se procederá en consecuencia. En un tercer punto, se comprometen y autorizan al presidente municipal Gabriel Carballo a acudir junto con los representantes ejidales a la reunión con las autoridades de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT para la recepción de la propuesta de pago inmediato de la superficie afectada el día 17 de abril del presente año.